Y precisamente sobre su ascendente carrera, Mares habló en exclusiva con nuestro Saúl Rodríguez. Abner Mares es un ejemplo de superación para cualquier inmigrante en Estados Unidos. Este orgullo mexicano, nacido en Guadalajara, Jalisco, llegó al sur de California cuando apenas tenía 7 años de edad. Además de ir a la escuela, la influencia de su familia lo llevó a practicar este duro deporte. Le echo la culpa a mi papá, siempre le digo, por tu culpa ese boxeador, porque así fue mi papá, de muy chiquito me llevaba al gimnasio, me empezaba a poner las manoplas en la casa. A pesar de llevar más de 20 años viviendo en Estados Unidos y haber crecido en Hawaiian Gardens, un pequeño pueblo cerca de Los Ángeles, Mares tuvo el honor de representar a México en los Juegos Olímpicos de Atenas. Ese y muchos otros logros lo hacen estar agradecido con el boxeo. Lo que me llevo más es el agradecimiento de la gente, después de cada pelea, buena pelea, campeón. Mares asegura disfrutar cada vez que se sube al ring, pero como todo peleador, tiene que tener una estricta disciplina con la comida antes de cada pelea. Pero eso sí, después del combate, se va en busca de los platillos mexicanos. Saliendo de la pelea, lo primero es que ya quiero mi burrito, ya quiero mis tajitos, una hamburguesa que me está esperando ahí en el locker. Saúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV.